Que si le extraño No podría responderle eso a usted Pues tal vez se me insulta Que qué me pasa Porque destruyo tu corazón Si en él me incluyo Que constante al platicar he dicho un nombre Y no coincide con el tuyo Dices que aunque te duela si la quiero La debo de buscar Que me apuestas y que me cuentas las horas Pa' que agarre el celular De niño me enseñaron a no hablar con extraños Y yo le extraño mucho Por eso no le llamo Prudente no buscarla Agrandaría su ego Prefiero olvidarla en mi cama Y con tus besos Ya deja de llorar Que se te corre el maquillaje Sanando mis heridas Yo sabré recompensarte Confía en que un día Me podrás enamorar Me podrás enamorar Como cumplir un ciego Que pronto va a mirar Que pronto va a mirar Y yo le extraño Y yo le extraño mucho Como cumplir un ciego Como cumplir un ciego Que pronto va a mirar Música 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 Música